Nací en el 2003, tengo 15 años Tengo 15 años, nací en el 2003 Tengo 15 años Yo nací 10 días antes de que Néstor la suma Me llamo Leonel Gómez Ministro en la Cámara de Secundarios Hola, soy Marí Nací en el 2003 Tengo 15 años Nací en el año 2003 Tengo 15 años Nací en el año 2003 Nací en el 2003, soy Atilcara Tengo 15 años, soy como Norria Daria Tengo 15 años y nací en 2003 Bueno, para mí Néstor fue un transgresor Él vino a cambiar las cosas Vino Néstor y nos propuso un sueño Y lo cumplió Permitió volver a creer que la política Es una herramienta de transformación social El chabón vino sin ser nadie O sea, yo lo conozco a Néstor De frases, de videos De hecho, escucho la voz Y me pongo contento Porque es una idea Y en la que yo me siento identificado Fue como el que empezó todo Como que despertó Todas esas personas Que tenían ganas de luchar Pero como que ya se habían Perdido la esperanza De que podía cambiar Y de que en serio Un gobierno podría venir A gobernar para la gente Involucró a los jóvenes En la política Que hizo que la política Se vuelva una pasión Para mí es un emblema De justicia social Que cumplió Con los sueños que nos propuso Y que transformó en la Argentina Dijo el cambio Es el nombre del futuro La palabra cambio Ahora está bastante bastardeada Porque la derecha se la apropió La derecha nunca quiso un cambio La derecha siempre quiso profundizar Las condiciones de desigualdad El cambio que retomó la democracia Para los sectores más Postergados y vulnerables De la sociedad Fue para nosotros Para todos los pibes Uno de los mayores Incentivadores que tuvimos Para poder crecer en la política Las personas que le cambié el pensamiento A mi familia A vecinos y vecinas Yo creo que con Néstor Vamos a estar agradecidos Totalmente de por vida Voy a trascender Como dice Néstor Que todos prueben Aunque sea el militar Porque es algo hermoso Creo que es necesario Comprometernos con el otro Con la sociedad Fortalecer los lazos solidarios Y sociales Porque creo que tenemos que cambiar La realidad la cual estamos viviendo Mi sueño es Que todos tengamos la fuerza Que tuvo Néstor Que tuvo Cristina Cuando murió Néstor Hay un montón de pibes De mi edad Con un poco menos capas Que están militando Poder seguir con lo que Él levantó Con lo que él creyó La única herramienta Que tenemos Para el país que queremos Es la militancia El espacio de militancia Me dio El poder ir a los barrios El poder ir a ayudar a gente Me gustaría cambiar La realidad de mucha gente De los barrios En cómo vive Uno todo puede llegar a más cosas Muchas gracias Por el poder también Que le dio la juventud Y por el poder popular Más que nada Que mi sueño es seguir Y que ninguno de mis compañeros Y que nadie baje los brazos Que la militancia Era la herramienta De transformación que tenemos El sueño no cambia Es siempre el mismo Siempre vamos para adelante Y sabemos que La Argentina inclusive Para todos es lo que queremos Bueno, yo creo que eso fue Fue Néstor Que no fue como todos Que no fue igual Y no fue Y no fue lo mismo de siempre Fue algo Algo totalmente distinto Que después lo pudo seguir Cristina Y que Creo que es algo Que también tenemos que levantar Y seguir nosotros Como jóvenes Yo estoy acá Y antes estuvieron otros Y ahora yo estoy Y estamos todos nosotros Ojalá sean Transgresores Y profundamente incorrectos Porque los transgresores Y los profundamente incorrectos Son los que construyen Los mejores tiempos Para nuestros pueblos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil